múltiple, ya tienen detenida a una persona, 23 años apenas. ¿Y cómo lo van a juzgar? Vamos con Valencia Sarmiento que nos explica. Escuchamos tu informe, Berenice. Buenas tardes. Buenas tardes, Berenice. Y es que las autoridades vincularon a proceso a un hombre acusado de disparar en contra de siete personas en Ciudad Juárez. Se trata del sujeto identificado como Carlos Román M.R., quien fue acusado de disparar contra siete personas, de las cuales murieron tres, en un hecho ocurrido durante el pasado 1 de octubre de 2023 en una vivienda del fraccionamiento Parajes del Sol. A la hora vinculado a proceso, se le señala por el delito de homicidio calificado y por homicidio en grado de tentativa al dejar heridas a cuatro personas. Las tres víctimas mortales de este crimen eran dos mujeres y un hombre de las edades de 17, 28 y 22 años, respectivamente. El acusado se encuentra en prisión preventiva y el plazo para el cierre de las investigaciones será de tres meses por parte del Ministerio Público. Tres meses. Ya estamos viendo cómo lo desarrolla. La autoridad muy seguramente debe tener material suficiente para probar que él es el responsable. Veintitrés años y das todos los detalles. Me pregunto si actúa solo. Muy seguramente no. Que haya órdenes de aprehensión giradas. Ojalá que sí y que la autoridad vaya y tenga la intención de resolverlo, porque de repente pareciera que públicamente castigan a uno solo y con eso la familia debe quedar contenta, que haya una sola persona. Para estos hechos hay mucho más participación y la autoridad por lo pronto dicen está juzgando solamente a este hombre. Gracias por tu informe, Berenice. Gracias por los datos y buenas tardes.